Esta noticia es presentada por Oral Live. Por otro lado, queremos hablar acerca del sistema GIS, que está implementando cada vez más centros asistenciales de todo el departamento. Hace poco llegó a Delira, kilómetro 49, al hospital de Isistar de ahí. Si nos puede contar un poquito cómo va avanzando este sistema, a cuáles distritos se planean llegar próximamente. Bueno, el GIS es una herramienta fundamental, herramienta tecnológica fundamental para la optimización de los recursos que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos actualmente 24 establecimientos de la red del Ministerio de Salud del departamento de Itapúa, con el GIS ya implementado. Y la meta es tratar de llegar a todos los establecimientos del Ministerio. Desde el inicio de esta gestión, desde agosto del año pasado, hemos implementado en 15 establecimientos. Hemos aumentado ahora justamente la red del hospital regional. El hospital regional tenía solamente en el área de consultorios del GIS y ahora tenemos también en urgencias y en el área de internados, en una sala de internados que es maternidad, con el compromiso de extender eso a todo el hospital. Los hospitales distritales de Coronel Bogado también ya tienen el sistema implementado, los otros hospitales distritales también. Y entonces ahora el compromiso es tratar de capilarizar eso a las unidades de salud familiar más grandes y después llegar hasta las más chicas. Tenemos aquí últimamente la semana pasada se implementó un camioneta centro que tiene atención 24 horas. El GIS también funciona en la unidad de salud familiar de Capital Miranda Centro, que también tiene horario extendido con atención 24 horas. Y bueno, son este establecimiento con una importante cantidad de pacientes que acuden, por lo tanto es sumamente relevante que el GIS esté funcionando plenamente para poder optimizar todos los recursos que tiene el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los requisitos o criterios que se toman en cuenta para justamente impulsar la implementación del sistema GIS en tal o tal centro de salud en determinada unidad? Todos los establecimientos tienen que tener la implementación del GIS, ¿verdad? Lógicamente que hay algunos requisitos que son fundamentalmente la señal de internet porque es un servicio en línea. Entonces si no hay internet no se puede contar con el equipo y también el equipo informático porque se hace a través de computadoras. Entonces en la medida que nosotros recibimos los equipos del Ministerio de Salud y que los establecimientos cuenten con red, entonces se van implementando, ¿verdad? Algunos lugares por ejemplo tienen dificultades porque no tienen buenas señales de la red, en otros lugares tienen red pero no tienen equipo. Entonces tenemos que ir organizando, ¿verdad? De manera articular esas acciones y poder ir avanzando con toda la implementación del GIS, ¿verdad? Repito, tenemos muchos establecimientos en el departamento de Tapúa. Son 130 establecimientos aproximadamente con diferentes realidades. Y eso hace que tengamos que hacer un trabajo bastante bien coordinado para poder llegar a todos los lugares y poder tener esta herramienta que es fundamental para el buen desempeño de la gestión, ¿verdad? Gracias por ver el video.